Mi gente linda, vea, la ciudad de Puerto Montt amaneció literalmente congelada Esta laguna amaneció solo hielo, solo hielo mi gente Debemos estar yo creo que por ahí unos 2, 3, 4 grados bajo cero Pero literal, literal, hielo, estamos en hielo total Lo estamos congelando en Puerto Montt Un frío terrible Vamos a tirar una piedrita Allí, no, esa piedra está congelada Ay mi gente, que frío tan terrible No dan ganas de salir a trabajar mejor dicho No dan ganas de salir a trabajar mejor dicho No dan ganas de salir a no Gracias.